Re pico, pero malo Re pico, pero malo Re pico, pero malo Vuelva, vuelva Re pico, pero malo Dali mas Emi, Emi Emi ¡Vamos acá! ¡Ahí, acompáñelo! ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Ahí está, ahí está! ¡Más para allá! ¡Vargo! ¡Juan, acoparía! ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Guarda! ¡Ven ya! ¡Bornando! ¿Qué va más? Sí. Si, no sé quién. Porque creo que Bruno llegó tarde. ¡Buenos ganó! ¡Por a medio! ¡Gracias! 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 ¡B Ferran! ¡Tech loose! ¡Feliz equipo! ¡Feliz equipo! ¡Feliz equipo! ¡Feliz equipo! ¡Feliz equipo! La próxima que nos escucho se va No vean peros ni nada Te rompo la boca Ni vos sabes La próxima se va No vean peros ni nada No vean peros ni nada Dale, dale che, dale Atrás armadito Dale, dale, dale Dale, dale Ahí nomás Diego Dale, dale Dale, dale Vamos a asegurar Pegamos el arco No te alantees 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 ¡Apúralo, apúralo! 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 ¡Apúralo, apúralo, apúralo! ¡Apúralo, apúralo! ¡Apúralo, apúralo! ¡Apúralo, apúralo, 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 apúralo! ¡Apúralo, apúralo! ¡Apúralo, apúralo, apúralo! ¡Apúralo, apúralo! ¡Apúralo, apúralo, apúralo! ¡Apúralo, apúralo, apúralo! ¡Apúralo, apúralo! ¡Apúralo, apúralo, apúralo! ¡Apúralo, apúralo! ¡Apúralo, apúralo! ¡Apúralo, apúralo! ¡Apúralo, apúralo! ¡Gracias! bien ¡Dale, Guti, dale! ¡Rápido, rápido! ¡Bien! 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 ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Santi, bien! Pero la buspaste vos, la buspaste vos. La buspaste vos. Por ahí, por ahí. Pégale, pégale, pégale. Sigue abriendo, sigue abriendo. Pégale. Pégale, pégale. ¡Bien, pégale! ¡Bien, pégale! Dale, te cambia la pelota acá. Pégale. 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 ¡Bien, criba esa muy bien! ¡Bien, bá, bá! ¡Bá! ¡Bá! ¡No le pedo a la alfa! ¡No! ¡No, dale, dale! Diego dejalo ese, que viene por el medio Puti, uno de los dos acá Uno con uno Rápido, rápido, rápido Tiene uno con uno, el otro sobra ¡Miralo a Escu! ¡Miscaralo! ¡Qué bien, este pibe! ¡Bumba! ¡Para lo que te traje! ¡El Escu! ¿Cuánto falta? ¡Pues, cambio! ¡Mati, Santi! ¡Vuelve, vuelve! Ya que va a entrar ahora ¡Zapata! ¡Vamos, al chelar! ¡Bien, rojo! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡Adiós, martín! ¡Adiós, martín! ¡Adiós, martín! no duden, no duden eso, no duden bolsa, alta tu calidad ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Chico! ¡Largo, largo, largo! ¡Vale! ¡Dale! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Andá ahora, Martín! ¡Andá ahora! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Diego! ¡Bien, Diego! ¡Bien, Diego! ¡Bien, Diego! ¡Bien, Diego! Just una gala. ¡Vamos,كих! ¡Bien! 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 ¡¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! 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 ¿A dónde? ¿En la primera cancha? ¿Los padres? A mí me cumple. A mí me cumple. Huy! Huy! Me voy a quedar, fruta o sea pelota. Me tacho acá nomás. Yo lo subo. Corriado. Me quiero, padre. No sé si se me agrandó la media, ¿no? No, amigo, ¿qué le pusiste ahí? Una media de alguien que calza 48, güey. Tengo una birra con una legrita. Después le mando un mensajito a Juan Che, amigo. ¿Puedo coronar o...? Pestañas. Eh, no, la mando yo que ya gané, güey. Ya te gané. No me dieron nada. Amigo, no ganaste nada. Te gané. Y además, sos terrible y se te cayó el vaso. Cara de verga. Y porque estaba más vacío que el tuyo, boludo. Por eso se cayó, boludo. Allá se apoyaron un vaso. Allá la están apoyando. ¡Alto rencoroso! Yo aviso, amigo. Si no te aguanta el vuelto, no agarrías, boludo. Ay, agarrías, vos te sentiste atrapado y agarrías. Un tiro. ¡Bien! Obvio. Si querés lo arreglamos después cuando terminamos de trabajar, boludo. Está todo re mal acá, boludo. No sé, pero me vino re bien esa vida, boludo. Sí, me re levantó en ese momento, boludo. Y este mirando como una gana. Sí. Sí. En ese momento los estaba envidiando. ¡Abrí, abrí, abrí! No sabés. Te voy a contar a Flor, amigo. Cagaste, cagaste. ¿Qué se lo contés? Y voy a contar un par de cositas más. A ver, me voy a contar un par de cositas a... No, no, no. Estabas re pegado. Un agullo, eh. Eh, pero le dijiste a Flo que te gané. Sí, sí, sí. Le dijiste... ¿Qué? Le dijiste me ganó. ¿Cómo? No, no escucho, amigo. ¿Vos entendiste? Él también entendió. Sí, pero se está haciendo el boludo. ¿Qué me hago, boludo? No subí. ¡Ah! Tienes miedo decirle en voz alta a eso. ¡Bien, Mendo! ¡Bien, Mendo! ¡Vamos acá, dale! ¡Vamos! ¡Santucito! ¡Eh, Juan! ¿A qué hora... Buen partido la Sols? Él no entiende. Es un tirado. Pero capaz que la casa. Capaz que la casa. Bueno, hermano. 12. 6. Ah, listo. Ok. A las 6 de quién? Mía. Ahora a las 12. Ah, a las 12. Eh. Juan. Es todo lo que voy a hacer. La carita de Pijaro. Es buenísimo, boludo. ¡Mira! 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 ¿Ese está firmado para la Liga de Nunez, no? No, no, no. ¿Te ves frío en la rodilla? ¿Te ves a la bala? Si te rasca el... ¿Por qué no corres eso? ¿Por qué no corres eso? ¡Cribo! ¡Cribo el Sol! ¡Cribo el Sol! ¡Cribo el Sol! No corrió nunca en su vida. Ahora quiere que corra. Tiene que ser una A18. ¿Eh? ¿Eh? Sí, tiene que ser una A18. ¿Eh? Sí, es re. Ah, bueno. ¿Sí? No, Dios mío. Ay, haría un chiste, pero no puede... ¡Una banda! Hace un rato el partido dice que se paró. ¡Gol! 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 Yo estaba mirando el arco. El arco estaba... O sea, el arco estaba de espalda a mí. Y no sé lo que era ese arco. Gigante. Increíble. ¡Ah, claro! No estaba bien posicionado. Dale, dale. Estaba bien posicionado. Dale. Dale, dale. A ver cómo sale el tiro libre. ¡Buena! 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 A ver, fue así. A ver. Dale, metelo. Metelo. A gordo. Metelo. Me ha cerrado un poco, Rol. Metelo, metelo. Este no derra, no derra. Mirá, no derra. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, dale, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Me encanta igual cuando tiran esa, güey. Es buenísima, güey. Festejá con ella. ¡Oh, re caí! ¡Uh, es un niño! ¡Esa comió! ¡Ten hambre, Coco! ¡Tuki! ¡Tuki! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Eso, flanco! ¡Eso, flanco! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, hace, para! ¡Fuera, sigue! ¡Fuera, boludo! ¡Fuera, sí! ¡Sí! ¡Fuera, sí! ¡Sí! ¡Fuera, para, para! ¡Pará, para, para! ¡Pará, para, para! ¡Chito, ticito, eh! ¡Franco! ¡Franco, vení! Pero dejálo que estamos defendiendo... ¡Franco! ¡Franco, lo estamos atacando! ¡Juan, quédate, jovení, Juan! ¡No, porque se queda acá, que se queda acá, boludo! ¡Pacala! 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 ¡Paso! ¡Paso! ¡Que lo agarramos, que lo agarramos! ¡Dámele vos con línea, Juan! ¡Cin y medio! ¡No viste, no viste, no viste! ¡Aquí no más, no está a mí no más! ¡Abrazos! ¡No te vio afuera después! ¡Aguanta, acá! ¡Juan, aquí, que salte! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien, acá, también! ¡Juan, cambio! ¡Pershift! ¡Lievo, putty! ¡Lievo, chico! ¡Qué bueno! ¡La línea eso! ¡Va a ser el segundo! ¡Lievo! ¡Uno! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! Increíble ¿Eh? Increíble ¿Viste? Este hay tres más ¡Eh! ¡Errate Martín ahora! ¡Amigo! ¡Ah! ¡Vale! ¡Amigo! 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 ¿Por qué no se van acá? ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Puti libre! ¡Eso se los pique! ¡Sí! ¡Pué! ¡Pará! ¡Bolue de tanto me van a descansar! ¡Re giles, bolue! ¡No! 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 ¡Mm! ¡Quién! ¡Thx! ¡Fuélix! 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 ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! Igual mejor porque está haciendo tiempo. Y vamos ganando. ¡Juego! 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 Abajo, abajo, abajo abajo abajo. ¡Dale! Para que tengo una gamba menos. Yo creo que va. Ajo acá, lo estamos usando solos. Ajo acá, lo estamos usando solos. Ajo acá, lo estamos usando solos. Dale, dale. Dale, dale. Tiene tiempo, tiene tiempo. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Dale, dale. Dale, dale. 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 Dale, dale. Bien, Luqui, bien. ¡Gala, gala, gala! ¡Gala, gala, gala! ¡Gala! ¡Gala! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Tenés tiempo hoy! ¡Eso! ¡Se te va Luqui! ¡Se te va Luqui! ¡Se te va Luqui! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡No me llaman! ¡La clase de la losee! ¡Se te va Luqui sí! ¡Que no cuando te prensa! ¡Vual a la... ¡Muy bien! ¿Por qué estás africano? Por eso me acordé, boludo, de Shakira ¿Cómo que no si Shakira cantaba? No, terminó partido